Carla Barber olvida por completo a Diego Matamoros en los brazos de un apuesto hombre. Carla Barber está disfrutando de unos días de desconexión en Marbella donde se ha dejado ver muy bien acompañada. A diferencia de Diego Matamoros que confesaba no estar abierto al amor tras su ruptura con Carla Barber, la médico estética está preparada para volver a ilusionarse, y las imágenes que ha protagonizado en su última escapada a Marbella dejan buena cuenta de ello. Este año me ha ayudado a tener claro lo que quiero y lo que no, apuntaba hace solo unos días. Carla Barber está disfrutando de unos días de desconexión entre amigos donde ha aprovechado para iniciarse en el surf pero antes, entre remojón y remojón, la ex superviviente ha tenido tiempo de pasar tiempo con un apuesto caballero que a juzgar por los gestos de cariño que se regalaban es mucho más que un amigo. Artículo relacionado. Carla Barber lanza indirectas acerca de todo lo que no funcionó con Diego Matamoros. Carla Barber lanza indirectas acerca de todo lo que no funcionó con Diego Matamoros. Carla Barber nuevo novio. 1-5. 3. Nueva ilusión. Tras una jornada playera, Carla Barber, ataviada con un coqueto vestido de encaje en color blanco a juego con su bañador, disfrutó de una velada romántica junto a este hombre de tez bronceada, y cabello azabache que se perdía en su mirada. Carla Barber nuevo novio. 2-5. 3. Carla Barber nuevo novio. La pareja paseó abrazada por las calles de Marbella ajenos a las miradas indiscretas. De hecho, no dudaron en regalarse gestos cómplices durante toda la jornada. Artículo relacionado. Carla Barber habla, por primera vez, de su ruptura con Diego Matamoros, estoy en otra etapa. Carla Barber habla, por primera vez, de su ruptura con Diego Matamoros, estoy en otra etapa. Carla Barber nuevo novio. 3-5. 3. Muy feliz. Desconocemos quién es el afortunado y dónde ha nacido esta nueva ilusión, pero lo que es evidente es que Carla Barber no puede estar más feliz. Carla Barber nuevo novio. 4-5. 3. ¿Qué busca? Muchas veces se dice que la experiencia es un grado, y ha sido eso lo que le ha ayudado a Carla Barber a saber perfectamente qué es lo que quiere del hombre que esté a su lado. Artículo relacionado. Carla Barber explica la verdadera razón de por qué se invirtió legalmente el orden de sus apellidos. Carla Barber explica la verdadera razón de por qué se invirtió legalmente el orden de sus apellidos. Carla Barber. 5-5. 3. 9- Etapa. Quiero a una persona que me quiera, que me cuide, que valore lo que tiene y que tenga una visión de futuro parecida a la mía, nada más, manifestaba hace algunos días. ¿Lo habrá encontrado en este apuesto joven o simplemente se quedará en un amor de verano? ¿Lo habrá encontrado en este apuesto joven o simplemente se quedará en un amor de verano?